historias paranormales e inexplicables si has tenido alguna experiencia paranormal no olvides dejarlo acá en los comentarios tampoco olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de los temas tan interesantes que acá tenemos paranormal te ha visitado algún familiar para despedirse después de muerto nelson sarmiento moreno cuenta mi madre se murió hace poco y antes de fallecer se despidió de casi todos inconscientemente y de mí no y en estos días estaba dormido yo la vi en la cocina yo fui la abrace le di un beso en la cabeza y ella me miró y siguió para la parte de atrás de la casa no sé por qué yo me devolví llorando cuando me desperté estaba con los ojos llorosos para mí ese día ella se despidió de mí susana beatriz esteban cuenta estaba dormida me despertó algo en la madrugada fue el 30 de diciembre y estuve despierta sobre el lado derecho unos minutos cuando me doy vuelta hacia el lado izquierdo veo en fracción de segundos a mi mamá que ya no está una imagen de seriedad que inmediatamente se diluyó no lo comenté pensé en una alucinación pero el 6 de febrero me operaron de urgencia y le dijeron a mi familia que tenía 12 horas me costó mejorar con tres internaciones más pero cada vez que me quejo con el médico me repite viva de milagro carmen rosa lópez cuenta cuando murió mi papá lloraba mucho tenía mucha pena todos los días llegaban a mi casa a almorzar un día llorando y de todo corazón le pedí a dios por favor que me dé la oportunidad de hablar con mi papá en mis sueños le rogué tanto y esa misma noche dios me concedió en mis sueños yo caminaba por una calle y me encuentro con mi papá que salía de otra calle y yo emocionada le dije papá no estás muerto soñé que habías muerto y me dijo si ha muerto no he sufrido para morir gracias estoy bien me abrazó y me desperté sorprendida que dios me escuchó ladis molina cuenta bueno yo sentía mi padre en la cocina lavando los trastes y me paré no vi a nadie él había vivido allí unos años eran las dos de la tarde como a las seis me llamaron para decirme que mi padre había muerto al mediodía la diferencia era de una hora vivía a 20 horas en autobús era otro país el apartamento era en el piso 8 no había ratas ni animales que produjeran sonidos ni ruidos antonia del ángel cuenta yo soñé a mi hermano antes de que muriera soñé que ese día ya estaba en una fosa que él mismo había acabado y me decía que él ya era de allí que no le diera la mano para levantarlo que además veía muchas muertes y él me decía adiós eso lo vi en sueños y ese mismo día en la tarde noche falleció maría elena garaboglia cuenta hace muchos años había fallecido mi querida abuela con mi hermano estábamos jugando en nuestro cuarto ya estaba el atardecer teníamos la ventana con la persiana abierta de repente apareció ella en la ventana no sonreía y nos estiraba sus brazos siempre la recuerdo ella era mi mami alida lapunow cuenta hace muchos años perdía mi querido hermano mayor tiempo después de esto todas las tardes a la hora de la oración los perros corrían felices a recibir a alguien nunca yo vi nada pero se sentía la presencia se veía mover la silla donde mi hermano siempre se sentaba estaba un ratito y después salía de casa con los perros y yo atrás aunque nunca se comunicó conmigo poco a poco con el tiempo se alejó y no volvió más nunca sentí miedo solo dolor angustia pérdida quería ayudarlo yo creo que me pedía ayuda pero no supe cómo rezo siempre por él y mi mamá aunque ella nunca volvió después de su partida terrenal Mirna asegura cuenta a mí muchos y otros a los que les gustaba pero no eran familia poco antes de morir uno o dos días antes venían a tocarme acariciarme y besarme los veía dormida pero no podía despertar hasta que me dejaban y podía abrir los ojos y todavía sentir su cuerpo junto a mí y al día siguiente al despertar me avisaban por teléfono su muerte sus familiares o amigos mucho me ha pasado y he visto a un niño junto a mí le he hablado pero se encogía de hombros y no hablaba sino reía muy lindo el niño esto de día en mi cocina estando con mi hermano que estaba en el salón contigo lo llamé para que lo viera y no quiso luego de salir de allí mi hermano entró y se le apareció a él me lo describe y le digo agárralo le dio miedo y también se le desapareció y así por el estilo los veo y no les temo les pregunto qué quieren y quiénes son Isabel Jaime Mendoza cuenta yo estaba en el sillón acostada con el brazo en mi cara cuando escuché ma ya vine me quité el brazo y vi a mi hijo Zeus parado junto a mí se quitó la cachucha me vio y siguió hacia adentro me puse de vuelta el brazo y reaccioné me di el levantón pero ya no lo vi sentí un alivio que haya regresado pero el dolor de que me lo arrebataron sigue aún Libier de Jesús cuenta mi hermano el mismo día que murió yo no sabía qué había pasado hasta dos horas después él vivía en Estados Unidos nunca olvido ese día que llegó y se despidió de mí Antonia Elsa Acuña cuenta luego de una semana una nena golpea en mi casa y me pide comida la hago pasar recorre mi casa yo mirando como atada no entró a mi habitación donde tengo fotos de mis hijos me mira y me dice vos tenés tres hijos afirmando no preguntando le dije vos cómo sabes me dijo los vi mis hijos no estaban le dije cómo sabes eso me dijo otra vez los vi yo ese día no tenía carne solo papas hervidas le dije te sirvo la comida huevos fritos y papas y unas salchichas me dijo no gracias le dije come algo me dijiste que tenías hambre me dijo no me gusta ni papas ni huevos salchicha tampoco adivinen a quién no le gustaba eso sí mi padre jamás comía papas huevos menos salchichas alejandra quiroga cuenta soñé con una mujer sentada en una camilla de hospital vestía camisón rosa y la habitación estaba toda iluminada ella me hablaba y se reía no la conocía hasta que un compañero de trabajo me mostró la foto de su madre fallecida que había muerto hace unos días no lo podía creer ¿por qué yo soñar con ella que ni me conocía ni yo a ella? Noemi Sánchez cuenta sí mi mamá pasó todo un día conmigo sentía su cuerpo metido al mío abrazándome la enterramos jueves y viernes me cayó un frío dentro de mi piel no me lo controlaba nada hasta que le dije ¿es usted mamá? fue algo inexplicable pero tenía la certeza que era ella en mí esa noche me arrodillé y le pedí a Dios permiso para que ella me escuchara y platiqué con ella no he vuelto a sentir ese frío nunca más y la sueño seguido no he vuelto no he vuelto vacía no he vuelto heró no he vuelto Gracias.